Para mí es un gran placer estar hoy aquí, en esta inauguración, no solamente lo que representa este barrio tan ansiado del servicio de gas natural, donde 127 familias contarán próximamente con el servicio, sino también haber concluido aquel convenio firmado hace menos de un año, en donde nos comprometimos a hacer 10 frentes de horas sociales, de los cuales 6 están terminados, otros 3 hicimos la transferencia hacia la empresa, y luego estamos terminando otros que en los próximos meses, semanas, estarán listos. Ya estamos trabajando con la provincia para diseñar planes futuros, para poder seguir conectando clientes con más inversiones en la parte de gas, desde que la gobernadora está, se han conectado aproximadamente 1.200 clientes. Son 1.200 familias. Actualmente ha sido la ciudad que más ha crecido en porcentaje en toda la Argentina en los últimos años. El convenio que acabamos de firmar, que reforzará gran parte de la ciudad, permitirá que otras 1.500 familias cuenten en los próximos años con gas natural. Y los planes en los que estamos trabajando, permitirán también que Catamarca, hasta me puedo permitir el lujo de decir que en los próximos años, no sé cuántos, pero creo que son pocos, hasta podremos llegar a duplicar la cantidad de clientes acá. Muchas gracias a la gobernadora, al señor intendente, al ministro, a todos sus equipos técnicos. El diálogo que tenemos aquí es importantísimo, es muy bueno, es un gran ejemplo de cómo entre las autoridades públicas y una empresa privada, las cosas con diálogo se pueden hacer, cada uno aportando lo suyo, pero sobre todo llevando a cabo lo que comprometemos. Eso es lo más importante, hacer lo que uno dice. Muchas gracias a todos, es un placer estar aquí. Enrique Fleivan, director ejecutivo de ECOGAS. Bueno, ¿qué significa acompañar esta apertura de estas obras de gas que se están por realizar en esta zona de la ciudad? Para nosotros es muy importante, dado que hace tres años se ha destrabado la conexión para poder seguir incorporando clientes a la red de gas natural. ¿Cómo ha sido el trámite, cómo ha sido la gestión que se ha hecho desde la provincia para con ustedes, para poder contarle a los vecinos hoy con este servicio? El diálogo ha sido continuo desde que la gobernadora asumió y también con el intento de Raúl Jalí, con lo cual desde ese momento estamos trabajando sin cesar y desde la inauguración de aquel loop que se hizo en Chupicha, se empezaron a conectar ya un montón de clientes, vamos, con más de 1.200 clientes conectados. ¿Qué significa para la provincia contar con este loop de Chupicha? Bueno, una red de infraestructura importantísima para poder seguir para adelante conectando aún más clientes. Ya estamos trabajando en planes para el futuro que permitirán incorporar 1.500 más. O sea, hoy Catamarca va a poder duplicar la cantidad de clientes en los próximos cinco años seguramente. ¿Esto significa que van a hacer obras en qué sectores de la ciudad o en otras partes de la provincia? Sí, ahí se está comentando para hacer otro loop adicional al de Chupicha de los 12 kilómetros y luego también los esfuerzos en diferentes puntos de la red en función de hacia dónde se va sumando clientes, hacia el norte y hacia el sur. También hoy se va a firmar un convenio para el desarrollo de la gasificación de la zona basecentro que permitirá incorporar a 1.500 familias en la red de la ciudad. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable.